Otra historia verdadera Les traigo en esta ocasión Federales del gobierno tienen una confusión Por eso llevaron preso A Crisanto lo vantó Fue en el año 84 que este caso sucedió Por cultivar hierba mala Esa era la acusación Testigo de esta tragedia Fue aquel rancho del balcón Él no tenía culpa alguna Toda la gente sabía Los que tenían sus cultivos Ya no estaban ese día Pues por ahí les informaron Que la ley les llegaría Atado se lo llevaron Al cuartel de esa región Y también lo torturaron Por esa misma cuestión Crisanto pagó un delito Que jamás lo cometió Su madre muy preocupada A su hijo quería mirar Sus nietos la consolaban Mira deja de llorar Sabes que no debe nada Pronto lo habrán Pronto lo habrán de soltar Chábulo acá no se olvida De esos hechos que pasaron Porque por aquellos días Mucha gente torturaron Ejército y policía Esa vez se equivocaron Que jamás lo harán Que jamás lo harán Que jamás lo harán Que jamás lo harán